Buen día desde temprano acá grabando el capítulo con ustedes. Vamos a analizar nuestro primer invitado del día de hoy, las pastillas Shimano Ice Tech. Unas pastillas que de verdad frenan duro, duro, duro para aquellas personas que quieren someterse a condiciones extremas. ¿Te parece si vemos ahora sus propiedades? Las pastillas Shimano Ice Tech tienen una particularidad muy especial. Poseen un alerón que disipa el calor, como pueden ver en la forma. La forma tiene una especie de mallita, la cual hace que cuando el disco esté girando pueda disipar el calor a través de esa malla y evitar que los discos se te pongan de ese color feo, cobrizo, caliente y las pastillas se te gasten más rápido. Dentro de las propiedades de estas pastillas tenemos que son de un compuesto de resina. Un nuevo compuesto, el cual Shimano promete que duran 40% más de duración. En relación a su calidad y a su puntuación, vamos a ver. En relación a la duración le damos un 4 de 5, duran bastante bien. Todo depende obviamente del nivel y la intensidad de frenado. En relación a su calidad y potencia, les vamos a dar un 5 de 5. Funcionan mucho mejor que otras pastillas que hemos probado del resto de la competencia. Vamos a ver las características de las pastillas de Shimano Ice Tech. ¿Qué te parece si las vamos a probar en el cerro? Para eso nos vamos a ir hoy acá a Chicureo, al sector denominado Las Torres, donde hay una bajada que está canela, canela, bien potente. Y vamos a poder probar esos frenos y ese agarre de los puntos. No te lo pierdas, nos vemos. Hola, ¿qué tal gente de Cadena Aceitosa? Aquí estamos con el rider Andrés Castro, preparados para hacer la bajada de las vacas. Vamos a estar probando esos frenos Shimano con esas pastillas Ice Tech. Ya les contaremos qué tal. Vamos a estar sintiendo esa sensación de esos puños Ergon alemanes. Así que no te lo pierdas. Bien gente, estamos comenzando la bajada de las vacas. Y probando estos frenos de Shimano con sus pastillas Ice Tech Techno Elite. Esperamos, vamos a avisarlos bastante. Y esperamos que efectivamente el dissipador de calor evite que los discos se calienten y se pongan en color rojizo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It's your chance to be ruthless.